¡Fabroso! ¡Fabroso colombiano! ¡Fabroso! 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 Muere lentamente, muere aunque eres Amanece un nuevo día ya estoy muy resentido de tu proceder Por el beca del árbol que cae en verano Humillada por la brisa se ve en rodar De igual manera he quedado yo Llorando solo por mi cantar De igual manera he quedado yo Llorando solo por mi cantar Y en el alto de la montaña Solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes de esa en la punta del cerro Humores de melodía Solo se escucha en este romance Y yo como en la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y mira como el pájaro aquel Que se deja buscar un lugar Como en el lo que pasa y se va Y no regresa jamás Con la palma duermo maíz ¡Sas! ¡Sas! ¡Eso! ¡Sas! ¡Sas! ¡Eso! Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guaral Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guaral 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 Bueno yo quiero que se va a poner sabroso aquí Venga, conmigo, sabroso Brincando, brincando Todo el mundo brincando, 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 brincando La cansada, esta cansada, esta cansada belleza conquistadora Una clavada, una clavada, una clavada, una clavada de tus ojos me enamora Yo te clavé, te clavé, yo te clavé, yo te clavé una tremenda mirada mal pensado Y te saqué, y te saqué, y te saqué, y te saqué la verdad y más nada Con la mano arriba Arriba mi magisterio colombiano Está cansada, esta cansada, esta cansada belleza conquistadora Y una clavada, y una clavada, una clavada de tus ojos me enamora Yo te clavé, yo te clavé, yo te clavé una tremenda mirada Y te saqué, y te saqué, y te saqué la verdad y más nada Arriba ¡Esto se va a descomponer con la mano arriba! ¡Esto se va a descomponer con la mano arriba! ¡Esto se va a descomponer con la mano arriba! señor saluda para los amigos de la DEA en Barranquilla Atlántico de Cone Ministerio de Educación Rufalme te amo aquí traigo la guitarra y un acorde por ahora mismo voy a eso a pentejar ella piensa que me va a matar el dolor y me ubica porque voy a estar a rastrear y suele ir a sacar y sienta que hay alegría mi capital ella piensa que es el villano a ver y ven pero quiero todo el mundo para mi ella cree que voy a morir no ves que voy es a divertirme no ves que hay un hombre feliz por eso que voy a ocupar la vida por la que tengo comprometida toda la que quiera que venga yo quiero tocar a mi hijo de la comida ya van a ver compadre ya van a ver compadre como en querer como se canta y se brinca en un solo pie ya van a ver compadre como en querer como se canta y se brinca en un solo pie vaya compadre vaya compadre vaya compadre vaya compadre vaya compadre bueno vaya compadre pues la Ya van a ver, ya van a ver Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver, ya van a ver Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la fe Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga Y luego se dice cómo es la bobina ¡Muchas gracias!